La perspectiva ahora, ¿cuál es la situación ahora? ¿Está un poco controlada? Bueno, desde hoy a la mañana en la conferencia de prensa del Ministro de Seguridad, que es quien tiene a cargo el plan de manejo del fuego, la situación estaba bastante más controlada, estaban haciendo guardias de ceniza en algunos lugares, en Capilla del Monte, en Villaverme y en algunas otras localidades, se estaba controlando, digamos, hoy por los vientos y por las situaciones climáticas, estaba un poco más tranquilo, pero esto, como ustedes bien dicen, es minuto a minuto, las condiciones climáticas son las que tienen que ayudar un poco, entre las sierras algunas gotas cayeron, nosotros desde el Ministerio de Ambiente seguimos particularmente las zonas donde tenemos reserva y acompañando a los bomberos con nuestros guardaparques, haciendo un trabajo de contención. Sí, Mariana, ¿qué pronóstico hay de lluvia? ¿Hay lluvia para mañana? Bueno, algunas gotas, la verdad es que la cantidad de lluvia, lo que preocupa ahora es el viento, seguramente están todos totalmente informados porque va a haber viento fuerte esta noche del sur, baja la temperatura un poco más todavía, es una buena noticia, pero el viento puede reavivar algún foco, si por eso hay un control constante de las cenizas, por supuesto, porque es muy importante esa etapa. Ahora, Victoria, hay mucha gente en Córdoba que dice, a ver, acá estos incendios no son, no es algo espontáneo, que hay sectores que quieren de alguna manera limpiar las zonas y demás, los que empiezan, después eso toma una dimensión que nadie los puede manejar, ¿no? Obviamente. ¿Qué hipótesis manejan ustedes con respecto a eso? Sí. En relación a las causas que son, como bien lo sostuvo el ministro esta mañana en la conferencia de prensa, todo indica que son conductas humanas las que están generando porque acá no estamos viendo ningún otro factor que genere, digamos, el foco de incendio. Córdoba ya tiene 10 personas imputadas, 3 están detenidas, otras están siendo investigadas en el marco de lo que se anunciaba. La verdad es que es mucha impotencia la que se siente saber que hay personas que van provocando la hora. ¿Cuál es la causa? También es materia de investigación. Nosotros lo que tenemos es que descartar de plano estas especulaciones que hay en función a un posible boom inmobiliario en las zonas que están siendo hoy incendiadas porque lo que tenemos en la provincia de Córdoba es nuestra ley 9814 desde el año 2010, es decir, es una ley anterior a la ley de fuego y a la reforma del 2020 que intensifica, digamos, las prohibiciones sobre las zonas quemadas en materia de cambio de uso de suelo y eso está, al menos en la provincia de Córdoba, descartado. Donde hubo incendio, la ley es clara, los artículos son claros, no se puede hacer cambio de uso de suelo. Bien. Ministra, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.